Hoy retomamos la sección de entrevistas de Castellón Confidencial, entrevistando a Miguel Sanz, que es Coordinador Provincial de Ciudadanos en Castellón. Muchas gracias por atendernos. Gracias a vosotros. La primera pregunta. Imagínate que vas por la calle y encuentras a un posible votante de Ciudadanos. ¿Qué le dirías en un minuto para que se decidiera por votar a Ciudadanos? Bien, pues en principio le diría que somos un partido nuevo. Somos un partido que se está implantando en nuestra zona, que tiene un proyecto de regeneración democrática muy importante, basado en la democracia interna del propio partido, donde las decisiones las toman los propios afiliados desde la base. Y que tenemos una idea de que el estado actual de las cosas, la España constitucional, es una España posible, que necesita de retoques, de reformas que la puedan mejorar en su funcionamiento. Y que hay ideas básicas como, por ejemplo, la separación de poderes, que está en la Constitución y que hoy en día no está en la realidad social, pues llevarlas a cabo. Y que queremos, en definitiva, cambiar las cosas, pero desde dentro del sistema. ¿Qué expectativas de voto tenéis para las europeas? Porque está claro que hay bastante desencanto con los partidos mayoritarios, pero en cambio están surgiendo numerosos alternativas. Han presentado más de 30 o más de 40 partidos al registro para presentarse a las elecciones europeas. ¿Qué expectativas tenéis de voto? Nuestras aspiraciones en Castellón están en situarnos dentro de las cinco fuerzas políticas más votadas. Esas son nuestras expectativas y queremos trabajar para conseguirlo. De todas formas, partiendo de cero, si no podemos llegar en este test que es para nosotros las elecciones europeas, que son muy importantes y que vamos a intentar motivar a la gente para que conozca a nuestros candidatos, conozca nuestro programa, pero en todo caso, nuestra pelea va a estar dirigida a un corto plazo, a un año vistas, y vamos a preparar el partido de Ciudadanos en Castellón para presentarnos a las autonómicas y poder crear grupos que puedan optar a las municipales con listas en la mayoría de municipios que tenemos en la provincia. ¿Qué estructura posee actualmente Ciudadanos a nivel provincial? ¿Cuántos afiliados sois? Este es un dato importante. En estos momentos Ciudadanos cuenta ya con más de 100 personas afiliadas al partido, teniendo en cuenta que es un partido que se sustenta a base de las cuotas de sus afiliados, es una cantidad muy, muy importante. Hay que tener en cuenta que ya tenemos grupo de trabajo en Vinaros, tenemos grupo de trabajo en Castellón, tenemos grupo de trabajo en Vilarreal y tenemos grupo de trabajo en Lavalle d'Ursó, con gente ya que está trabajando para preparar el partido para constituir agrupaciones locales en un futuro. Ese es un buen comienzo, es una buena estructura, y a partir de ahí vamos a seguir trabajando porque no renunciamos a estar presentes en cualquier rincón de la provincia. Tan solo con un afiliado en un municipio vamos a estar allí, vamos a trabajar y vamos a apoyarle para que pueda hacer presente nuestro proyecto y pueda estar Ciudadanos al alcance de cualquier votante, de cualquier ciudadano que quiera cambiar las cosas, que quiera apostar por un partido nuevo y quiera pensar en el futuro de España y participar en su elaboración y en cómo va a ser su propio futuro. Por hablar de ya postulados políticos del partido, ¿qué estructura de Estado defiende respecto a las comunidades autónomas, respecto a las provincias, a las diputaciones? ¿Hay que fusionar ayuntamientos? ¿No hay que fusionarlos? ¿Y también el papel que debe jugar España dentro de la Unión Europea, aprovechando que ahora son las elecciones europeas? Bien, sobre la estructura de Estado, el Estado autonómico es un Estado que ha funcionado con sus pequeños problemas que hay que solucionar, pero las autonomías en sí son viables y son posibles. De hecho, países como Francia van a concentrar provincias para crear territorios autónomos muy similares a los nuestros. Aquí en concreto el problema puede venir de las diputaciones que han quedado obsoletas, que muchas de sus competencias ya son de la propia comunidad autónoma, y entonces tendríamos que hacer una revisión para que sin perder ninguno de los servicios que ofrece la diputación, pero sí que pasen a formar parte de la estructura autonómica. Y así sería viable la desaparición de las diputaciones, sin perder en absoluto ninguno de los servicios que prestan. Pero perfectamente las consellerías, cada una en su ramo, pueden asumir las competencias o los trabajos que desempeñan en este momento las diputaciones. Y sobre los municipios, entendemos que el problema no son municipios pequeños con mucha historia, que apenas son un gasto para la administración del Estado. Al contrario, suelen ser los municipios grandes los que más deuda tienen y los que sí suponen un verdadero problema para la administración del Estado. Una población de 900 habitantes no tiene por qué desaparecer si sus cuentas son austeras y se ajustan a las necesidades del municipio. Lo que no puede ser es que un municipio de 30.000 habitantes tenga un gasto desorbitado y suponga un lastre para la administración del Estado. Vale, pues muchas gracias por atendernos. Gracias a vosotros y hasta otra. Gracias.